Alcontrámonos en el Yarla Llegra de Uvieu, donde en unos minutinos va a tener lugar una ponencia, Alderique, que va a hablar de prostitución y los diferentes postures que hay dentro del movimiento feminista. Una de las ponentes, acompáñanos, que llegue Caleris Contreras. Caleris, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, gracias a vosotras por haberme invitado a venir a poder hablar, que es un tema bastante interesante desde mi punto de vista y que, bueno, soy la parte abolicionista, entonces tengo que dar desde mi punto de vista todos los argumentos que creímos como feminista son interesantes para dar a entender o dar a conocer a la gente que el porqué, desde mi punto de vista, es la prostitución no es bueno para la sociedad, para nuestra sociedad. Claro, Caleris, porque aparte siempre este tema de la prostitución y el feminismo parece que chocan un poco, ¿no? Es un tema que incluso diría que tabú, ¿no? Que no se trata mucho. Bueno, chocan y también se dice, bueno, si eres feminista, esto de ser, ahora, bueno, las feministas somos libres, nos empoderamos y estamos, y si nuestro cuerpo es nuestro, ¿por qué no damos uso de él? Como mejor creemos. Yo considero que desde el momento en que mercantilizamos el cuerpo, ya no es que es nuestro cuerpo, y si lo mercantilizamos ya estamos utilizando el cuerpo como una mercancía y estamos vendiendo. Entonces no es que no nos empoderemos y no es que somos dueñas de nuestros propios cuerpos, sino que el utilizarla como mercancía, eso es lo que no creo que es lo conveniente para nosotras las mujeres, teniendo en cuenta que la sociedad en la que vivimos es una sociedad completamente machista y el cuerpo se utiliza para esos fines, o sea, es que no estás haciendo lo que tú quieres realmente, porque una persona está pagando para hacer lo que esa persona quiere, o sea, tú vas a hacer lo que la otra persona quiere, no realmente lo que tú quieres. Aunque es verdad que hay mujeres feministas que dicen que no, que yo acepto, que yo decido quién es la persona con la que voy a estar y todo, pero la gran realidad es que es una minoría, una minoría porque es la mayoría de las personas que trabajan en la prostitución, son personas que tienen que trabajar en ello porque lo necesitan. No deciden, hoy me acuesto con uno o con dos, y es una explotación laboral porque no están ese día, me acuesto con una o dos personas que yo decido, sino que tienen que hacerlo porque necesitan el dinero, eso conlleva a que tienen que acostarse con todas las personas que tengan que hacerlo, y eso, o sea, aparte de que es nuestro cuerpo, pues es una explotación porque tienes que hacerlo por necesidad. Claro, y aparte está todo ese tema de trata de personas y toda esa historia, ¿no? Sí, pues lo que he comentado antes, o sea, es una minoría la que decide con quién sí o quién no, y aparte de eso, es nuestro cuerpo, no somos nosotras las que realmente lo estamos decidiendo, son otras personas que lo decidieron por nosotros y son muchas las personas, o sea, el machismo en el que vivimos es el que obliga a muchas personas a hacer la trata de blanca, está en los clubes, está todo el tema de menores y todo eso, o sea, realmente es minoría, insisto, que eso yo quiero que quede muy recalcado, que es una minoría, la que realmente puede optar por decidir con quién se acuesta y con quién no. Claro, y ya para ir terminando, estamos hablando contigo, eres de Venezuela, pero estás trabajando en Shishon desde hace tiempo también con una asociación, El Ariete, bueno, ¿puedes resumirnos qué hacéis por allí? Bueno, es una asociación comunitaria, El Ariete, y llevamos escasos tres años, dos años y poco, que llevamos viviendo en Gijón, que lo montamos, bueno, es un grupo muy reducido de personas, y bueno, básicamente teníamos tres pilares fundamentales, que es el feminismo, animalismo y el anticapitalismo, o sea, somos anticapitalistas, tenemos una imprenta también artesanal, que lo que hacemos es visualizar temas que tenemos algunas, muchas personas que escribimos y queremos, no podemos ir a una editorial porque conlleva mucho dinero, y lo que hacemos es visualizar nuestros escritos, y ya hemos editado algún libro, y bueno, si trabajamos también, a pequeño, trabajamos con víctimas de violencia de género, tenemos un grupo de coescucha, coescucha sería como un apoyo mutuo entre personas que han pasado por violencia de género, también trabajamos con niños, el tema de juego de rol con niños, para ayudarles, pues, el tema de, lo trabaja un compañero que es psicólogo, y eso lo utiliza para mejorar en el bienestar de los niños, hay niños que han sido, o pueden llegar a haber sido víctimas de violencia de género por parte del padre, o niños simplemente para ayudarles a ser más extrovertidos, ayudarle a estar más, a tener más amigos, o que están recién mudados a Gijón y les cuesta, pues, el tema de ir al colegio, las amistades y todo eso, pues, hacer un grupo, y, bueno, y lo que más se nos ha demandado ha sido el tema social, muchísimo, Gijón, nos hemos dado cuenta que estamos, bueno, en general, que hoy vengo de Guipúzcoa, y comparado con Gijón, pues, el tema de servicios sociales, aquí, pues, los servicios sociales nos hemos dado cuenta que ponen una barrera a las personas que necesitan y que demandan un derecho que tienen y no se les concede, se les ponen muchas trabas, y, bueno, no es lo mismo ir sola, la persona que va sola, porque, bueno, te dicen no, o no tienes esto y no sabes los derechos que tienes, cuando ya vas acompañada de un educador, de un trabajador social, o simplemente de una persona que más o menos sepa qué condiciones tienes y qué derechos tienes para exigirlo, pues, ya le tratan diferente, nos hemos dado cuenta de eso, y el acompañamiento, la verdad, es que es muy importante para muchas personas. Y ya para terminar, no se nos resiste una pregunta, como venezolana, sabes que los medios en el Estado español utilizan, y muchos partidos utilizan Venezuela, tú como venezolana, que estás aquí con nosotros en Asturias, ¿qué nos puedes contar de la gente que tengas por allí, de la situación del propio país? Quiero decirte un poco, ¿qué te parece tú como venezolana cuando se utiliza aquí siempre como arma arrojadiza? Bueno, podríamos hablar mucho sobre este tema, la verdad es que sí, pero, bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, ya sabemos que el Estado español utiliza, bueno, los gobiernos de derecha que están tanto en el Estado español como en el resto de Europa, utilizan Venezuela para dar miedo a la población, para decir, bueno, va a pasar como en Venezuela, ahora mismo, yo estoy muy preocupada, porque es verdad que en Venezuela están pasando necesidades, pero tienen que, o sea, que quede claro que en Venezuela se sigue, la importación de los alimentos sigue siendo la misma que antes de la crisis, ¿qué quiere decir esto? Que es como si Mercadona, Carrefour, del Estado español, importaran toda la alimentación que se importa igual que en todos los años, pero no la distribuye al pueblo, ¿qué pasaría? El pueblo se queda sin alimentos, ¿esto es culpa del gobierno? Son esas grandes empresas las que no dan el abastecimiento, porque hay que tener en cuenta que Venezuela, que aunque queremos ir al socialismo, Venezuela todavía es un país capitalista, o sea, somos conscientes de ello y el capitalismo es el que está haciendo todo el boicot empresarial para que Venezuela esté en la situación que lamentablemente estamos. Claro, hay que entender un poco esas realidades que a veces los medios de comunicación pues eso, manipulan y modifican en una serie de interés, por eso nos gustaba hablar de la charla que vais a dar con otra compañera también sobre este tema del feminismo y también aprovechando siendo venezolana pues eso, que nos contaras un poco de eso. Caleris, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Seguimos ahora con Silvia Fernández que es la otra ponente de esta charla tan perinteresante que es ver la prostitución desde el punto de vista feminista. Silvia, muchas gracias por atender a Alderigues de Asturias. Gracias a vosotros por invitarme. Silvia, ¿qué podemos decir, falármoslo con Caleris, este tema de la prostitución que hay un tema que de alguna manera está escondido, no se quiere hablar mucho y el feminismo tiene ahí como varias cares, ¿qué nos puedes decir tú de este tema? A ver, hay un tema complejo porque hay muchísimos puntos de vista sobre la prostitución y la verdad que dentro de los feminismos y de los colectivos, plataformas y demás, hay un tema que siempre se intenta esconder, no enfalar de él, porque sabes que en el momento en el que te pongas a enfalar de él va a haber algún tipo de ruptura, porque no todos los feministas estamos de acuerdo con él. Entonces, bueno, yo creo que es importante visibilizarlo, falarlo y llegar a los puntos que haya que llegar, pero falarlo y visibilizarlo. Sí, ver un poco todos los puntos de vista y al dedicar, como no es su programa, les extremáis opiniones, porque claro, aquí estamos falando eso, normalmente el uso de la prostitución lleve de un, vamos a decirlo, masculín, fundamentalmente, ¿no? Y eso también lleva, falámoslo con Caleris, un poco el tema todo este de trates, falase de, lleve todo un poco esa cuestión, ¿no? Falase también en países como Holanda y Llegalizos, y no sé cómo ves esto, si nos puedes decir. A ver, yo personalmente, yo estoy en contra total de la abolición, de la prohibición, de les multes a clientes, a prostitutes, a traballadores sexuales, yo creo que lo único que conseguimos con eso lleve poner en mayor peligro a la traballadora o al traballador sexual, porque también hay traballadores paisanos. Bueno, nosotros aquí contamos con el colectivo de trabajadores sexuales de Asturias y de momento solo hay paisanos y son prostitutos y quieren que se visibilice que son hombres y que están trabajando con la industria del sexo. Entonces, claro, la vertiente abolicionista y es lo que quiere, poner multes, no sé qué, como que la prostitución y algo denigrante para la mujer, pero desde una postura más pro-sexo, más de escucha a lo que reivindiquen ellos, a dar ellos voz y demás, pues vemos que no, que lo que hay que hacer es dar ellos todas las condiciones posibles para que lo fallegan, para que fallegan a ese traballo, que hay un traballo igual que otro cualquiera, que lo fallegan en las mayores condiciones posibles. Claro, en las mayores condiciones sanitarias como pasa lo que decimos en otros países donde está todo legalizado, controles sanitarios y demás. Claro, lo único que también es verdad que esa legalización muchas veces puede llegar a ser un control por parte del Estado, que tampoco hay eso, o sea, tampoco podemos hacer registros de prostitutes y demás por el estigma que hay detrás, pero sí que hay que regularlo de alguna manera, yo ya no sé cómo porque ya me pierdo, pero sí que hay que regularlo de alguna manera. Sí, y lo importante ya decía para rematar y eso, el aldericar este tema porque como decíamos eso, muchas vegaes en el feminismo no se trató este tema o digamos facía así una especie de regate, ¿no? Regateaba así un poquitín. Sí, pero no, hay que hablar de ello y además yo considero que dentro de los feminismos como de cualquier otro movimiento social es interesante y importante no tener un único punto de vista. O sea, es importante que haya muchas voces y aldericar y crecer y demás. Pues más nada, Silvia, muchísimas gracias vamos a ver cómo se desenvuelve la charra y prestanos mucho que se traten estos temas. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.